Realmente un día de mucha alegría y de mucha esperanza también. El movimiento quiere celebrar esto en este lugar donde tenemos un centro que nos ocupamos de la salud, nos ocupamos de la vida de las embarazadas, nos ocupamos la educación desde el primer año, de la educación de la primaria con asistencia por computadora y de la capacitación laboral de los mayores. Y para cerrar todos los derechos humanos que la humanidad consagró, que son la vida, la educación, la salud, la vivienda, también celebramos la vivienda porque vamos a recorrer con las autoridades las viviendas de la tercera etapa, o sea, nosotros anunciamos que íbamos a hacer 100 en esta zona. Ya iniciamos la número 31, tenemos 30 construidas, estamos iniciando la cuarta etapa de 10 y vamos a iniciar la quinta etapa en Barranquilla. Realmente es un signo de desarrollo y de esperanza para la gente y para toda la ciudad. Y hay una entrega también de certificación dominial. Hay una entrega de certificación dominial porque se hace todo con un sinergismo, o sea, una sumatoria de esfuerzo que es entre la municipalidad, entre el Estado Provincial y los sin techos. El Estado Provincial aportando los fondos, la Municipalidad con la regulación dominial, haciendo los terrenos aptos para que no haya ningún problema en inundación y los sin techos trabajando en el lugar junto con la gente, esforzándose día a día desde hace tantos años como empezó el Padre Atilio. Es inevitable esa referencia a ti. Es inevitable, gracias a Dios, gracias al Padre Atilio. Tengo mi casita en los sin techos y estoy muy orgulloso porque ellos colaboran día a día a darle una mano a todos los santafesinos que lo tienen marginado. ¿Sanías alguna vez en tu infancia, en tu adolescencia, que ibas a poder llegar a tener una casa? La verdad, hubo muchos ranchos acá, gracias al Padre Atilio. Estuvimos, sí, sacaron a todos los ranchos y ahora estoy orgulloso que se está haciendo una vida nueva en toda la villa. ¿Cómo se constituye tu familia? Aquí somos cinco. Gracias a Dios, ahora tengo mi techo. Antes vivía en rancho, tengo un techo gracias al Padre Atilio y todo es un techo.